3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Joker contra Mimim de parte de Joker y empezó a dar damage hacia Mimim. Mimim no sé si el Joker se ha ido. ¡Oh, mam! Mira, yo pienso honestamente que Mimim tiene potencial, pero Joker no le está dejando para nada a mi gente de Puerto Rico. ¿Qué está pasando? Saludos a... ¡Graddle! Vamos a ver, después del toque, Joker está apretando. Sí, pero Mimimim no se deja comer los dulces. Está ya apretando, vamos a ver, pero Joker no se deja Mimim. Golpe. Vamos a ver. Mimimim está resolviéndose otra vez, pero lo bueno de Mimimim es que es un mid-range, pero Joker no la está dejando. Esto está feo. El Instagram libre. Corre, Zanderela, Israx. Esto está fuerte de Puerto Rico. Joker ya con otra formación Mimim, y Joker no la deja. ¡Y se fue, mi Dios mío! ¡Oin lo! Pero Joker, yo te digo una cosa, no se está dejando y se le fue el stand, papi. Joker es el primer Jojo. El primer Jojo. No, Joker es un Jojo reference. Oh, snap. ¿Qué pasó? Pero Joker no se deja. Papi, bayamón en la nada. Guaya de llamando, a ver si aparece por ahí. Y sube, sube, sube. Y entonces Mimin se recuperó. Pero Mimin, ¿qué está pasando? Joker no le está dejando, no le está dando break. Mimin fuera del ring. Están matando fuera del ring. Se recuperó, volvió, pero otra vez no le está dejando el chance de levantarse. Joker podrá. Joker no le está dejando recuperarse para nada. Pero Mimin, Mimin eliminó Joker por fin. Pero esto está malo porque Mimin está casi a la muerte de vida. Pero estaba el Joker, le está buscando una forma de sacarla. Mimin fuera del ring. Elea fuera del ring. Mimin se recupera. No se están dejando. Ok, Pac-Man. No, no me asustes yo. Pac-Man ganó. Toma, 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 toma. ¿Y qué es esto? Pero Mimin no se está dejando. Está 2 a 2, pero Mimin está peligrando. Podrá Joker, podrá Joker. Ok, vamos a ver. Mimin con el suplexini a los Broglenar. Y Joker para afuera con Mimin. Otra vez el stand ability. Está buscando, está presionando Joker otra vez. Qué asquerosidad. Rápidito. ¿Qué fue eso? So much money. Papi, vámonos, que es tarde. Hay que ir a hacer la cena. Claro que sí. Hay que llegar tempranito. Papi, lubele, lubele. Vente que hay comida. Y qué Pac-Man, qué es esto. No, claro, se quedó sin jab. Ah, pero tú sabes, Joker presionando. Ah, tenemos el de Dragon Quest también. El traje el burto gris que está ahí en el piso. El traje el burto gris que está en el piso. Allá, al final. Al lado de Kraven. El que está al lado de Kraven. Está fuerte, tú estás queridoso, cabrón. ¡Joyoka! ¿Quién era el otro Pac-Man? Min, 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 min. No, no, no. El anterior. Ah, era un Pac-Man. Pac-Man y ese control random. Phantom Controller. Pac-Man. El mejor jugador de aquí de PR juega Pac-Man. Actualmente. No cap. No, eso sí. Eso sí, escuché. Min, min. ¡Estás el teléfono! 3, 2, 1, ¡go! Empecé una primero aquí. Y, Joker empezando. Min, 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 se está dejando comer los dulces. Pero Min, min, me responde. Y, Joker la está pillando y empezando a sacar. La quiero sacar fuera. No, no hay Joker. Joke con el upper-car. La quiero sacar, la quiero sacar temprano. Pero Min, min, no se está dejando. Min, min, ¡y! ¿Cómo? ¿Hay otro setup? Ah, yo tengo que jugar. Y Joker sacando a Min, min, temprano. Dale ahí, tengo la laptop. Fuera, fuera. Esto está fuerte, esto está heavy. Min, min, ya con los 100. Min, min, se está quemando de gracia de parte de Joker. Dios mío. Es esto, y Min, min, ay, Joker no te quiere dar break. Joker está presionando full, full, full. Pero, ¿qué es esto? Joker, sacala, sacala, sacala. Y se fue Joker ya con el primer out. ¿Qué es esto? Min, min, uh. Joker respondiendo otra vez. Joker no está dando break. Es, 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 dos. Min, min, está buscando para atrás, pero está fuerte para Min. Ah, está con los mid-range, pero sigue Min. Está buscando sacar el Joker. Vamos, se lo saca. Min, min, lo está buscando y Joker responde para atrás. Joker está dejando. Porque respondiendo, Min, min, para arriba. Min, min, para arriba. Joker no está dando break. No está resolviendo, mi gente. Claro, pero mira, duraco, yo te voy a decir una cosa. Joker está presionando, no le da break. Es un bueno de parte de, el que está con, de parte de Junio. Y, y se fue. Joker está presionando demasiado, demasiado. Cuidado. Ahí va, ahí va otra vez. Dímelo, gang. Vamos, Joker. Joker está presionando. Min, min, por lo menos está resolviendo por ahora. Oye, qué interesante. Hace tiempo que no veo el Joker de Tweet. Está sacándolo de, de retirement, parece. Claro. Y, y se va. Oh. Y, Min, min, respondiendo. Pero ahí salió el stand ability de Joker. El hermano grande. Sí, quién se va, quién se va. Javi, esto está fuerte. Joker no está dando break. Joker no está dando break. Javi, quién responde. Los dos se van. Y, papi. Vayamos en la casa de parte de Joker. Porque lo voy a tratar de landear, pero Tweet no lo deja. No, no, no. Va. Y, vamos, vamos, papi. Eso está más intenso que Resolvean. Uf. Vamos, vamos, vamos. Y, dos a dos de parte de Min, min, cuñaño. Pero Joker volviendo a responder. Y, se fue. Fuera del parque. Fuera de aquí. Dos a uno de parte de Yuri. Guau, dos a uno. Porque el over tiene que intentar volver. Está en una situación precaria. Está presionando. Claro, claro. Bájala, bájala, bájala. Ahí Tweet sacando el jab. Esperando para el approach de Poké Lover. Manteniendolo en la esquina. No dejando que vuelva. No, no, no. Está dejando para nada. Y Mimi tratando de recuperar. Pero ahí está el fueguito. Falló el fueguito. Ok. Volvió a un mes en el ring. Está volviendo. No, pero. Ay, Joker está volviendo otra vez a presionar mi gente de Puerto Rico. Mira ahí, no dejando que Poké Lover entre y buen drag down, down smash. Esto puede ser el final. Ay, ¿qué? ¿Qué es esto? Se perdió ahí un poquito. Se motivó demasiado y se perdió el stock. Pero ahí. Fuera del parque. Buena de parte de Juni y papi para la casa. Ahí. Vamos. Gracias.